En tan solo un año la Casa Vasca que doña Francisca Díaz Torres donó al Ayuntamiento de Almería a finales de la década de 1980 se ha convertido en un referente para los almerienses y los turistas, pasando a ser uno de los espacios culturales más atractivos de la ciudad. El área de cultura, educación y tradiciones y la dirección del museo han conmemorado el primer año de vida de la Pinacoteca con dos visitas guiadas especiales y con la edición de un libro de pequeño formato, en colaboración con la Diputación de Almería y la Fundación de Arte Ibañez Cosentino. El balance es muy positivo. Queremos recordar la imagen de doña Paquita, públicamente agradecerle su extrema generosidad. Durante estos meses han sido aproximadamente casi 50.000 las personas que han visitado el centro de doña Paquita. De ellas aproximadamente un 10% provienen de otras provincias, pero aproximadamente también tenemos público extranjero, mil más o menos son de carácter internacional. La jornada comenzó con una pequeña recepción en la que la concejal responsable del área, Ana Martínez de la Bella, recibió a varios sobrinos de Francisca Díaz, junto al director del Museo de Arte, Juan Manuel Martín Robles. En solo un año, el Museo de Arte que expone actualmente una selección de 76 pinturas, esculturas y grabados realizados por artistas almerienses o estrechamente vinculados a Almería, entre 1880 y 1970, se ha convertido no solo en un centro expositivo, sino en un espacio vivo, ya que en él se han celebrado conciertos, recepciones, actividades solidarias o la sección de la obra invitada. Gracias. 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 Gracias.